En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Paristas de la CENTE regresarán a las olas en Michoacán, pero solo por tres días, informó el dirigente estatal Juan José Ortega, al cumplirse este viernes 39 días de iniciada la suspensión indefinida en escuelas de nivel básico. Para la construcción de este foro, se mandató regresar a clases los días martes, miércoles y jueves, y el lunes estaremos revisando esta parte. Insisto, para poder realizar el foro y tener el acercamiento para invitar alumnos y padres de familia, era necesario regresar a las escuelas. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra, dijo que no hubo acuerdo de por medio para que por tres días los maestros renotaran clases. Nosotros confiamos en que las cosas regresen a la normalidad lo más pronto posible, y creo que lo que más se importa es esa expresión de voluntad de parte de ellos, que no tiene por medio ningún acuerdo específico. El denominado Magisterio Democrático mantiene un paro indefinido desde el pasado 22 de abril, hasta ahora no han dado una fecha de cuándo podrían regresar a sus agremiados, a sus actividades escolares. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.